¡Qué linda es mi tierra Nayarit! ¡Qué linda es Tepic, su capital! ¡Qué lindo es el puerto de San Blas! ¡Acogedor para vivir y amar! ¡Qué linda es su hermosa compostela! ¡Sin olvidar a Valle de Banderas! ¡Irse a pasear a playa Guayabitos! ¡Y disfrutar a brillas del palmar! ¡Qué lindo es Tepic y todo Nayarit! ¡Qué lindo es mi Santiago, lugar donde nací! ¡Qué me dice Disclan, a Caponeta y Ruiz! ¡Tecuala la orgullosa, donde viví feliz! ¡Y un saludo pa' mi compa Miguel! ¡Cómo no! ¡Y a la gente de Tecuala con mucho cariño! ¡Y a la gente de Tecuala con mucho cariño! ¡Cuando me voy a Tux para pasear, ahí me embriago de felicidad! ¡Luego me voy para mezcalditar, al novillero a sus playas a nadar! ¡Pero yo soy agraciado del cielo, de ser un hijo del mero Nayarit! ¡Tierra bendita, que tanto adoro y quiero! ¡Es un orgullo haber nacido aquí! ¡Qué lindo es Tepic y todo Nayarit! ¡Qué lindo es mi Santiago, lugar donde nací! ¡Qué me dice Disclan, a Caponeta y Ruiz! ¡Tecuala la orgullosa, donde viví feliz! ¡Tecuala la orgullosa, donde viví feliz! ¡Tecuala la orgullosa, donde viví feliz!